de la mañana de martes. Tenemos listo el reporte del tiempo de ese lado del estudio agradeciendo como siempre pueda acompañarnos en esta mañana de martes de ambiente agradable, tiempo fresco, y la diferencia va a sentirse durante la tarde donde los valores incrementan un poco más, si lo comparamos con jornadas anteriores, con semanas anteriores, donde no elevaba mucho la temperatura, no se elevaba mucho al menos durante las tardes, destacando como el ambiente templado a cálido, estará dominando justamente a lo largo de esa jornada, y como la mayor parte del territorio nacional, no hay algún factor bien definido que aporte inestabilidad del panorama, bastante estable en el territorio nacional, no esperamos precipitaciones, ni nubosidad, no hasta el momento, aunque sí durante las próximas cuarenta y ocho horas, en la ciudad de México esperamos algunas precipitaciones, serán muy ocasionales, nada de que preocuparnos. Durante esta tarde, la temperatura máxima alcanzando veinticinco, el ambiente templado, el cielo parcialmente soleado, descartadísima la lluvia, también por la noche, con diecisiete grados, y cielo medio nublado. Para los próximos días, durante el miércoles, jueves y viernes, ya le adelantaba la probabilidad de precipitación, cerca de un cuarenta por ciento, insisto, un corto desventaje, bastante bajo, lluvia ocasional, once a doce grados como mínima, la máxima. Empezará a incrementar en la ciudad de México, y estará latente la probabilidad de precipitación, al menos de miércoles para viernes, cargar y separar aguas, especialmente por las tardes, o bien ya durante la noche, no estar además, y más vale, por supuesto, cargar que padecer, más vale prevenir. En Ecatepec, en Texcoco, en Chalco, Naucal, Pantanepantla, y Atizapán, para el Estado de México, esperamos el cielo parcialmente soleado, valores máximos que van desde los veintitrés hasta los veinticinco grados, también en el Estado de México, está descartada la precipitación, en el caso de Toluca, mínima de nueve, máxima de veintiún grados, medio nublado, también con algunos chubascos ocasionales durante este martes, y también durante el próximo miércoles y jueves, la probabilidad de lluvia hasta un cincuenta por ciento. Son los detalles del tiempo que sigan pasando un excelente mañana.